Muy buenas amigos y amigas. Hoy estoy aquí para presentaros la vida de una extraordinaria mujer, Genara Vicenta Arnal Llarza, nacida en Zaragoza en 1902. Nuestra protagonista nació en el seno de una familia humilde. Su padre era jornalero. Desde muy joven se sintió atraída por la docencia y la investigación científica. Por este motivo los primeros estudios que realizó fueron los de magisterio en la escuela de Zaragoza, siéndoles pedido el título de maestra de primera enseñanza en 1921. Cursó el bachillerato en Zaragoza, en cuya facultad de ciencias realizó la licenciatura en ciencias químicas en 1926. Durante el curso 1926-1927 fue ayudante de clases prácticas de la catedral de química analítica de la mencionada facultad de ciencias, en donde el siguiente curso ocupó el cargo de profesora auxiliar temporal encargada de la asignatura de química inorgánica por ausencia del catedrático. Los dos cursos siguientes se encargó de impartir la asignatura de ampliación de física por la misma razón. En 1928 obtuvo la cátedra de física y química de instituto y en 1930 leyó su tesis doctoral titulada Estudio potenció métrico del ácido hipocloroso y de sus sales. Ese mismo año fue becada durante seis meses por la Junta para la ampliación de estudios para estudiar electroquímica con el profesor Fischer y química teórica con el profesor Bernoulli en Suiza en 1930 y para estudiar electroquímica con el profesor Eric Müller en Dresde, Alemania. Durante el curso 1931-1932 trabajó como catedrática interina en el Instituto Nacional Femenino de Barcelona y el curso siguiente fue trasladada a Madrid al Instituto Nacional Velázquez. Posteriormente dirigió el Instituto Femenino de Enseñanza Media Beatriz Galindo. En 1930 entró a trabajar como colaboradora en la sección de electroquímica del Instituto Nacional de Física Química de Madrid. Le avalaba una larga trayectoria como investigadora. Había trabajado en análisis químicos, electroquímica y química industrial en el laboratorio de química teórica de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, en electroquímica en la escuela industrial de la misma ciudad y en análisis químico y química industrial en la Escuela Superior de Trabajo de Madrid. Fue la investigadora que publicó un mayor número de trabajos en la sección de electroquímica, 11 en total. En 1947 realizó un viaje de estudios durante dos años a Japón, interesándose especialmente por el teatro y la danza. Entre 1952 y 1954 fue colaboradora de la sección de enseñanza media del Departamento de Misiones Pedagógicas del Instituto de Pedagogía San José de Calasán del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Seis años más tarde, en 1960, murió de una trombosis en su despacho del Instituto Beatriz Galindo, en Madrid. Esta extraordinaria mujer fue la primera doctora en ciencias químicas de España. Fue una mujer con una gran inteligencia y una capacidad de trabajo enorme, llegando a conseguir una importante posición dentro de la investigación química. Consiguió ser catedrática y directora de enseñanza media en una época en la que las mujeres estaban mediatizadas por concepciones conservadoras, que la relegaban a un vestido no en el ámbito doméstico y a la función de la procreación. La institución libre de enseñanza supuso un punto de inflexión, favoreciendo la entrada de las mujeres en los distintos niveles de la enseñanza, aunque las carreras de ciencias seguían siendo un coto cerrado dominado por los hombres. Para finalizar, quisiera deciros que el Ministerio de Educación le concedió a título póstumo la Orden de Afonso X el Sabio, y uno de sus alumnos en Japón instituyó un premio con su nombre, para distinguir a los mejores alumnos y alumnas del último curso de bachillerato.